Noticias de Venezuela. Estos son los titulares. Vuelve a rozar los mil casos diarios. Venezuela se acerca a los 44 mil contagios por COVID-19. Pedevesa sin dinero. Abandona sus terminales internacionales y le ordenan desalojar. Gesto positivo. Así se pronunció Bachelet ante excarcelación de Juan Requesens. La cuarentena ha comprometido la salud mental de los niños en Venezuela. Y de esta manera comenzamos con las informaciones. Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno socialista, informó la detección de 981 contagios de COVID-19. Esto sumó 43 mil 879 casos de esta enfermedad y 366 los fallecidos en Venezuela. De los casos confirmados, 900 son por transmisión comunitaria y 81 importados, entre ellos 73 procedentes de Colombia, 4 de Perú, 3 de Ecuador y 1 de Brasil. En relación a los contagios nacionales, Distrito Capital encabeza la lista con 422 casos. Miranda con 184, Miranda con 184, Vargas con 78, Varinas con 31, Nueva Esparta con 22, Anzuategui con 20, Huarico con 19, Amazonas con 18, Bolívar con 11, Delta Macuro con 10, Yaracuy con 7, Carabobo con 6, Sucre con 4, Portuguesa con 3, Aragua con 2, Mérida y Apure con 1. Por otro lado, Rodríguez señaló que Venezuela tenía 70% de pacientes con COVID-19 recuperados y 8,541 casos activos, de los cuales 2,805 están en hospitales, 5,547 en centro de diagnóstico integral, CDI y 189 en clínicas privadas. Rodríguez resaltó que hasta la fecha solo desde Colombia han llegado un total de 5,564 casos de contagios. A diferencia de los días anteriores, este reporte se realizó mediante un contacto telefónico a los medios de comunicación. Recordemos que cuando la pandemia llegó a Venezuela, se anunciaba el balance durante una conferencia en el Palacio de Miraflores. Reiteró su llamado a los venezolanos a mantener la cuarentena y los protocolos de seguridad, usar correctamente el tapabocas, boca y nariz, instancia entre las personas al caminar y en el transporte, así como lavarse las manos con agua y jabón, usar antibacterial y alcohol. Por su parte, expertos aseguran que cifras del COVID-19 en Venezuela serían mucho mayores a las oficiales. De acuerdo con especialistas locales, hay un subregistro importante de entre 63% y 95%, debido principalmente a la limitada realización de pruebas confirmatorias. En Venezuela, tenemos una foto absolutamente inexacta de lo que está pasando con la pandemia, porque es el país que menos pruebas confirmatorias ha realizado por millón de habitantes en América Latina. Las llamadas pruebas rápidas, que son de origen chino, no es que son malas, es que son de muy limitado alcance, aseguraron, en entrevista, expertos en la materia. Ante la imposibilidad de comercializar petróleo, el gobierno de Nicolás mantiene tanques repletos de combustible. No tiene como pagar el almacenamiento, ni tampoco el mantenimiento de los terminales. Según fuentes cercanas al Parlamento Venezolano, se reveló que Bonaire ordenó a la Estatal Petróleo de Venezuela, PDVSA, a vaciar los tanques y oleoductos de su terminal Bopec. Un comunicado de la Inspectoría de Medio Ambiente y Transporte reveló que PDVSA no ha realizado mantenimiento en los últimos años, generando riesgos de fugas. El organismo también señaló que hay cinco tanques en la terminal llenos de combustible y que el techo flotante de uno de ellos tiene una fuga, lo que podría causar un derrame. En caso de fuertes lluvias, agregó que los muelles de la terminal están en tan mal estado que los barcos no pueden cargar ni descargar petróleo. Como si esto no fuera suficiente, también se conoció que la refinería Dicorsu en Curacao está demandando a PDVSA por 51 millones de dólares en la Corte de Estado de New York, debido a que la estatal venezolana no ha realizado los pagos mensuales que establece el contrato. De acuerdo con Dicorsu, Venezuela no paga desde el principio del año 2018. Los inventarios de crudo han atiborrado los terminales de almacenamiento. Esto ha causado cierto pánico en la empresa estatal, ya que se ha tenido que recurrir a los barriles flotantes, es decir, a algunos tanqueros y supertanqueros para depositar el crudo de exportación. Así lo informó una fuente de la industria petrolera. La producción actual del país petrolero cayó a niveles del año 1934 y todo indica que irá disminuyendo bajo el riesgo de llegar a cero. Venezuela actualmente produce entre 200.000 y 400.000 barriles por día. Así como la producción petrolera se redujo, las exportaciones también disminuyeron, no solo por la decadente condición de las refinerías venezolanas, sino también por las sanciones de Estados Unidos con las que el gobierno de Trump busca presionar la salida de Nicolás. La alta comisionada de los derechos humanos para las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, apoyó la concesión sobre el arresto del diputado Juan Requesens. Según sus palabras, saludo la concesión del arresto domiciliario al parlamentario opositor venezolano Juan Requesens, tras más de dos años detenido en la sede de los Servicios Bolivarianos de Inteligencia Nacional, SEBIN. Dicha decisión es un gesto positivo. La diplomática además pidió adoptar medidas similares para los políticos detenidos en Venezuela por expresar su descontento con el gobierno de Nicolás. Aliento a las autoridades a seguir tomando medidas similares que contribuyan a mejorar la situación de derechos humanos en el país y que permitan avanzar en el diálogo político, comentó Bachelet. Desde Seco Tap y su capítulo en Venezuela, En Venezuela explicaron que en este momento la salud mental de los niños, niñas y adolescentes se encuentra gravemente comprometida y no hay condiciones del sistema de salud para atender el impacto emocional que ha generado la cuarentena entre los más pequeños. Casi seis meses han pasado desde que se decretó la cuarentena nacional en todo el territorio venezolano. Esto obligó al confinamiento de los ciudadanos, pero en especial de los niños, niñas y adolescentes quienes vieron cómo su dinámica se paralizó y por ahora no da luces de volver a la normalidad. Esta situación ha afectado principalmente a los más jóvenes del hogar. Así lo refleja el más reciente informe sobre las estadísticas semestrales del Servicio de Atención Psicológica de Seco Tap, que refleja un incremento en la demanda de atención psicosocial durante este periodo de confinamiento. El mayor motivo de consulta durante este periodo fueron las alteraciones del estado de ánimo, que ha presentado un exponencial incremento desde el mes de abril cuando se cumplió el primer mes de cuarentena. Dentro de las alteraciones del estado de ánimo están la ansiedad y la depresión que representaron durante los primeros seis meses del año 2020 un 31% de los motivos de consulta de esta organización. De acuerdo a lo señalado por psicólogos y coordinadores de Seco Tap, estas cifras reflejan que al menos tres de cada diez solicitantes acuden por algún tipo de alteración debido al gran impacto emocional que ha significado todos estos meses de confinamiento para los niños, niñas y adolescentes en un contexto de emergencia humanitaria compleja como la que se vive en Venezuela, acompañado ahora de una pandemia que en conjunto han generado un mayor deterioro de las condiciones de vida. ¡Hemos llegado al final de las noticias de Venezuela! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Suscríbete, dale like al video y deja tu comentario! ¡Hasta una próxima emisión!